Chavales, necesitamos vuestra ayuda para la tarea 3 Tenemos que llegar a los 200.000 likes Chicos, danos prisa, que viene a por nosotros el impostor Danos prisa, ya, bajaron ahora mismo Vale, chicos, una nueva partidita, a ver que me toca David, ¿estás listo? Sí, sí, estoy listo Estoy listo y listo para daros una paliza de las grandes Venga, parquetus Nico, dale al play A ver que me toca Oh no, criumate Vale, chicos, me ha tocado criumate ¿Qué ha pasado? Me acaban de matar, chicos ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Pero quién ha sido? Has sido tú, Nico, seguro que eres tú, el primo no creo Vale, votemos al primo, Lessi, bótale Vale, pues voy a votar al primo Venga, ya está ¡Ostras! ¡Que acabe de sonar una alarma del parking! ¿Qué dices? Vamos a ver que ha pasado, Lessi, por la cámara, hombre Voy a poner la cámara Hola, hola Vamos a ver Buah, chicos, pero ¿cómo es que suena ahora la alarma? Vamos, vamos ¿Qué es que se suave? No, no es nada No, no es nada Espera, espera, se está abriendo, se está abriendo Pero Pero, ¿quién hay? Chicos, hay alguien en el parking ¡Hay alguien! ¡De rojo! Mira ¿Quién es? Como alguien vestido de rojo Pero, ostras Esto es una broma, ¿no? Pero es una monga Es como... ¡Es una monga! Espera, 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 mira Mira, mira ¿Pero dónde va? ¡Por nuestro parking! ¡Está entrando! ¡Ha entrado! Nico, Nico, baja, corre ¡Baja, Nico, corre! Acaba de entrar un impostor en casa Acaba de entrar un tío de... Mira, mira Corre, ven Mira Ha sonado la alarma De repente ha sonado la alarma Y aparece este tío Fijaros, fijaros, chicos ¡Una monga! Está yendo por el lado Esto es como la salida que va al... ¡Al finacio! Vamos, chicos Vamos a seguirlo ¡Me seguimos! Vamos, vamos Corre No, no, no Por eso 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 Pero, ¿qué es ese pavo? ¿Qué es ese pavo? ¿Qué es nuestra casa? A ver Vestido de... Pero, ¿qué haces ese pavo vestido así? ¿Qué haces? Con cuidado Con cuidado Cuidado, Nico ¡Nadie! ¡Aquí, aquí, 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 aquí Estoy abriendo la... 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 Está abriendo el internet Pero está cerrado Sí, está cerrado ¿Pero qué hace? ¿Eh? ¿En la zona de...? Sí, además está cerrada ¡Eh! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Para, para, para! ¡No se va, no, otro! ¡En la de luces! Venga, chicos Voy a mirar qué está haciendo Esperad ahí ¡Vaya, va! Están los cables de luz Con los cables En la puerta de luces ¡Espera, que viene, que viene, que viene para aquí! Vale, chicos No sabemos, no sabemos a dónde va ahora No sabemos a dónde va ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! Está subiendo el ascensor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, corre! Ahora ya ¡Vamos con las caderas! ¡Vamos con las caderas! ¡Vamos, chicos! ¿Qué está saliendo? ¿Qué pasa? Está saliendo el ascensor ¿Qué pasa? Está saliendo el ascensor, chicos ¿Cómo está saliendo? ¡Fedrica, nuestra casa! ¡Ah, para nuestra casa! ¿Qué? Está saliendo la puerta de nuestra casa ¿Pero otra vez? ¿Dónde sí? ¡Se está entrando! Mira, déjala, mira. Karim, mire qué está pasando. Con cuidado. ¿Qué hace, Vanessa? ¿Qué hace? Está en nuestro armario de red. En los cables. En los cables. En la zona de Internet. Está traspicheando en nuestros cables de red. ¿A saber qué? ¿Qué hace? Vale, chicos. Acaba de dejar los cables y se ha subido al piso de arriba. Vamos a seguirle. Esperamos. Vamos. Vamos a seguirnos, chicos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Acaba de torcer ahora en el pasillo. Venid. Vamos. Quitos ahí, quitos ahí. Vamos. Acaba de entrar ahora en la sala. Lagrimi. La sala de gui. No. Vamos, chicos. ¿Qué está haciendo? Hola, con tu ordenador, Miko. ¿Qué hace? Es como que está jugando en la partida de Among Us. Sí, sí, es verdad. Parece que empezó una martida, ¿no? Le ha salido impostor. Va, baby, salgamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 chicos. No entendemos nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por esta? ¿No se puede? ¿Está aterrada? No, 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 no. ¿Está aterrada? Ha tenido que bloquear algo, chicos. Cuando ha estado con los cables de reto algo. Están bloqueadas, chicos. Y el parking... No. ¿Qué está pasando aquí? Y la única manera de ganar la partida siendo climates es haciendo visiones. Tiento a la pinta, chicos. Tenemos un impostor suelto en casa. Vamos, vamos, escondemos. Vamos, escondemos. Vamos, escondemos. Debajo a la mesa, debajo a la mesa. Esconderos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Chicos, acaba de entrar en el salón. Vale, chicos. Se acaba de marchar ahora. Acaba de salir. Lo que sea. Pero debemos de hacer las misiones ya. Está subiendo las escaleras. Vamos, vamos. Vamos, David. Vamos, vamos. Cuidado, chicos, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Unir cables. Unir cables. Vamos, vamos, vamos. Te encargas tú. Vale, va. Vamos a ser una situación de peligro. Puedo venir con la espalda. Vigila. Yo miro, yo voy a visitar. Estuve uniendo cables, Nico. No, tío. Haz de prisa, Nico. ¡Bua! No te queda uno, Nico. Completamos la tarea uno. Venga, vamos, David. Sí, lo tenemos. Sí, sí, lo tenemos. Perfecto. Tarea uno. Tarea uno. Tarea uno. Vamos, vamos. 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 Se acaban de volver a meter en la sala de gameplay. Vamos. Vamos a aprovechar. Vamos. Chavo, yo me vengo. Ahí, amigos. Tengo un nuevo. Encontrar. Ah, tu libro. Ah, claro. El bocadillo. es de mi libro, es de mi libro chicos, ya tenemos la siguiente tarea vamos, vamos, vamos está saliendo corre, corre, aquí, chicos, aquí aquí, Deirdy si nos ve aquí, hace un triple kill aquí, aquí hay la puerta aquí, ya hay ese vamos a seguirlo casi nos pilla chicos, si nos iremos, ¿dónde está el localizado? vale, capaz de buena idea, vamos con esa estamos bajando las escaleras está bajando el parking vamos, vamos vamos, 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 vamos aprovechemos que el parking si, venga, corre vamos, corre ¿dónde está el libro? ¿dónde está el libro? aquí, aquí, aquí el libro no va a encontrar hay que encontrar un libro, ese bocadillo hay que encontrar el bocadillo, ¿dónde está? dale prisa ¿lo haces tú? date prisa, Nico, que no sabemos si va a venir no, que está aquí ¿no te suena la bocadilla? sí, lo sé aquí vale bien, 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 tarea completada página 47 ya está un día normal ha caído algo que ha caído algo que ha caído algo que ha caído algo que es eso, tarea 3 que viene que viene ahí corre corre, corre corre chicos que se cerca que pone la tarea 3 que pone, que pone llegar a 200.000 likes tenemos que llegar a 200.000 likes chicos correr, que viene que viene, que viene ¡no! 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 Gracias por ver el video.